Se que hay montañas Tan altas que No crees escalar Que un horizonte Tan lejano que No crees Alcanzar Se que La duda y la indecisión Son enemigos Que hay que derribar Levántate Con fe En Dios Está el poder Para hoy Vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo De fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No hay de que tender Si puedes creer No hay de que tender No hay de que tender